Va a salir en otra parte. We ain't no fucking killer, nigga. Who the killer, nigga? We ain't no killer, nigga. Más. Yeah. 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 Roncan con pistolas y si salgo en la nave, mínimo una 40 tiene el piloto. Yo arriesgo todo si yo a ti te mato y más restan yo salgo riendo en la foto. No rompo un plato a esta gente, ya he visto mis platos en el piso, todos llenos de rotos. Si ustedes vieran como yo los voto, yo no sé por qué pelean por todo. No salgo de casa con peines vacío, cabrón, y no vuelvo si el peine está lleno. Quiero volver pa' PR, cabrón, pero siento que New Haven ya es mi terreno. Ustedes diciendo que andan buscándome y yo siempre afuera cogiendo sereno. Dos pistolas nuevas, contigo la estreno. Una es relámpago, la otra es trueno. Me quieren matar, pero no quieren coger el riesgo de montarse y bajar. Tampoco tienen ticket pa' pagar, esta gente solo pueden hablar. No quiero roncar y no tengo tiempo pa' contar las balas que les voy a disparar. Solo tengo tiempo pa' poder trabajar y un poquito de tiempo pa' una puta chingada. Yo vengo de un mundo bien frío, las historias dan escalofríos. Me quedé con New Haven en mío, si me deben se mueren, no fío. No me ronquen que eso es la corriente, cabrón, que mi barco va a encontrar el río. Uno pa' uno en mi contra no es justo, tírenme en todo unío. Si no es de dinero, pues baja la voz. De esa mierda que hablan ustedes, yo soy el cantante como esto es la voz. Mala mía, soy mejor que ustedes y denme un break que mi brother llamó. Free saí, free men a free kilo. Yo ando persiao, me compro un cocodrilo, por eso es que no lo pongo en altavoz. Yo siempre he sido un hijo de puta, tú dime qué pasa. Yo le espero al frente de la casa, como México yo lo hago por mi raza. Con la corta que a todos los traspasan. Yo les cambio el juego si les llego a la masa. Lo que hago es genuino y to' lo que yo digo, esta gente escuchan y repasan. Y después se creen en una amenaza. Mafia, el mundo es tuyo, je puta. Chalito, güey. LCR, lealtad sin rango. Mafia. Mafia. Aspergada. 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 Gracias.